¡Muy buenas tardes! Bienvenidos a todos a la gana del poder de lo local, 40 años de historia del municipalismo. Esta es una tarde de celebración, así que relájense, que hemos venido a pasar un buen rato. Un buen rato además en un lugar excepcional, en este Palacio de la Merced, sede de la Diputación Provincial de Córdoba. Así que lo primero es agradecer al presidente de la Diputación de Córdoba a acogernos. Y esperamos unas palabras suyas, don Antonio Ruiz Cruz, presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Córdoba. Muchas gracias, buenas tardes. Bienvenido o bienvenidas, efectivamente, a la Diputación de Córdoba. Bienvenido delegado del Gobierno de España, de Andalucía, delegada territorial de la Junta de Andalucía, su delegada del Gobierno de España, alcaldes y alcaldesas de Córdoba y de toda Andalucía. Créanme que para la Diputación de Córdoba es un auténtico honor y así se lo agradezco. Ya he tenido oportunidad de hacerlo esta mañana, pero lo vuelvo a repetir en estos momentos. Se lo agradezco a la FAM que hayan tenido a bien escoger a Córdoba para celebrar este acto central, este acto muy importante, del poder local en Andalucía y de estos 40 años de ayuntamientos democráticos en nuestra tierra. Verán, hace muy pocos días, la semana pasada, celebrábamos precisamente en este mismo salón de actos de la Diputación de Córdoba nuestro propio evento, nuestra propia actividad de conmemoración de estos 40 años de ayuntamientos democráticos en la provincia de Córdoba, con la presencia de todos los alcaldes y alcaldesas que ha habido durante estos 40 años en Córdoba, todos y cada uno de los municipios de Córdoba. Hablábamos precisamente de la importancia, de la revolución que ha supuesto el trabajo de lo local en Andalucía, en nuestros pueblos y ciudades, transformándolo como nunca nadie en el año 79 se podría haber imaginado. Aquellos alcaldes y alcaldesas que entraron en ayuntamientos, en los que apenas encontraron el sello municipal y un bastón, poco más sin funcionarios, sin referentes políticos que les pudiesen enseñar el trabajo que ya se había hecho, sino inventándolo todo con una ilusión enorme que suplía que sus calles no solo no estuviesen asfaltadas, sino que ni siquiera tuviesen saneamientos o servicios públicos tan básicos como el agua potable. Los ayuntamientos hemos sido los protagonistas que hemos transformado esa realidad, que hemos modernizado todos nuestros pueblos y ciudades, que lo hemos transformado para mejor y que lo hemos convertido en lo que hoy son pueblos y municipios modernos, con servicios públicos de calidad, de excelencia y con infraestructuras adecuadas para las demandas y necesidades de nuestros vecinos y vecinas. Y ahí, como Administración local también, permítanme, quiero reivindicar el papel de las diputaciones, porque dentro de ese desarrollo general de nuestro territorio, de nuestros pueblos y ciudades, las diputaciones han jugado un papel fundamental, no solo a la hora de prestar recursos, que también lo han hecho, recursos económicos para que esas inversiones se pudiesen desarrollar, para que esos servicios públicos básicos efectivamente fuesen de excelencia, sino para que ese desarrollo global fuese vertebrado, cohesionado y permitiese que no existiesen diferencias entre unos territorios y otros, entre unos municipios y otros por su tamaño, por ser más grandes o más pequeños. Estamos en un año, por tanto, de conmemoración de toda esa labor que se ha hecho desde lo local, pero en un año que precisamente por eso también tiene que ser de reivindicación desde lo local de cuáles son nuestras necesidades. Y desde que hemos entrado en política, cualquiera en política local, venimos escuchando esa eterna canción de la financiación, de las competencias, pero es que resulta que hoy no solo tenemos que pedir eso, sino que tenemos que pelear por recuperar nuestra autonomía local, que ha sido mermada durante estos últimos años con la crisis económica de fondo. Y seguiremos hablando, y estoy seguro que desde la FAN, así se seguirá realizando, seguiremos trabajando por que nos dejen utilizar esos remanentes, esos ahorros, esos superávit de los ayuntamientos, porque la tasa de reposición se elimine, porque el techo de gasto no sea una regla que nos coarte en esa autonomía local de poder decidir qué hacemos con nuestros recursos, en seguir reivindicando la financiación y las competencias justas. Creo que podemos estar orgullosos los ayuntamientos, las administraciones locales, porque hemos hecho nuestros deberes, hemos cumplido y seguimos cumpliendo con todas las normativas que nos ponen. Seguimos mostrando nuestra responsabilidad como gestores públicos y como gestores de los recursos económicos públicos. Hemos hecho todo lo que teníamos que hacer y hoy no solo tenemos que conmemorar esa responsabilidad, sino que, además, esta fecha redonda de conmemoración sirva para reivindicar las necesidades, las demandas de los ayuntamientos y del poder local en Andalucía y en España. Muchas gracias, de verdad, por haber escogido Córdoba para celebrar este acto y muchísimas gracias por su atención y enhorabuena a todos y cada uno de los premiados en este acto. Muchas gracias. Gracias, Antonio. Pues como bien decía el presidente de la Diputación de Córdoba, celebramos 40 años de ayuntamientos democráticos en Andalucía. Además, los que estáis aquí conocéis muy bien el poder que tiene lo local. Los gobiernos locales han sido los principales motores del cambio social a lo largo de estos 40 años porque, para que las cosas cambien, tienen que partir desde lo más pequeño, lo más cercano, nuestro entorno más próximo. La Federación Andaluza de Municipios y Provincias se hace eco de esta importante conmemoración. Celebrar el aniversario de las primeras elecciones democráticas supone también festejar el triunfo de los mejores valores democráticos. Y a lo largo de todo este año, la FAM ha llevado a cabo varias actuaciones. Nos gustaría destacar algunas de ellas. Por ejemplo, se ha puesto en marcha la red social corporativa. Es la red de concejales y concejalas, de alcaldes y alcaldesas de los municipios de España. También se han producido 40 audiovisuales, ese número redondo, como los años que celebramos, 40, que expresan el valor de la democracia municipal. Tampoco podemos olvidar una serie documental producida de cuatro capítulos sobre estos 40 años de historia del municipalismo en Andalucía. Exposiciones fotográficas también en las que se destaca el valor de lo local. En fin, un año cargado de actividades que culmina hoy con la celebración de esta gala. Y en una gala la celebración es mucho mayor cuando hay premiados y cuando hay premios. La FAM entrega hoy sus galardones a personas, movimientos, entidades o iniciativas municipales que han contribuido al poder local. Vamos a entregar galardones a cinco categorías por los cinco retos que la Federación lanzó a través de su red corporativa. Y antes de nada, antes de comenzar con la entrega de premios, hay que leer el acta del jurado. En la sesión de 17 de septiembre de 2019, el jurado científico, siguiendo las bases reguladoras de la convocatoria de la primera edición de los premios con motivo del 40 aniversario de los ayuntamientos democráticos en Andalucía, convocados por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y aprobado por su comisión ejecutiva el día 3 de mayo del presente, determinan, una vez estudiadas las candidaturas y el informe del comité técnico, informando acerca de las 49 candidaturas recibidas, elevar el fallo al jurado de honor para su ratificación, no declarando de cierto ningún reto y declarando el premio compartido en algunas categorías descritas en las bases de la convocatoria y proponiendo la desaparición de diferenciación, primero, segundo y tercero, en el reto 2, situando a los cuatro seleccionados en el mismo galardón a otorgar por la FAM por su entrega al servicio público local y compromiso con el municipalismo. En sesión de 18 de septiembre de 2019, el jurado de honor, presidido por el presidente de la FAM y compuesto por la Comisión Permanente de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, en sesión convocada a tal efecto, ratificó el fallo del jurado científico concediendo un total de 20 galardones entre los cinco retos descritos, otorgando además, según potestad recogida en el apartado 11, una categoría a título honorífico, así como otra a título póstumo a propuesta del propio jurado de honor y cuatro menciones especiales, todo ello según las bases reguladoras de la convocatoria. Resultado de todo ello, el fallo del jurado de honor a propuesta del jurado científico y con el consiguiente otorgamiento de los galardones de esta primera edición. Agradecimiento también a los miembros del jurado científico, que vamos a nombrar a continuación, agradecer públicamente el trabajo del jurado científico constituido para estos galardones. Por lo tanto, agradecemos la colaboración de doña Pilar Aranda Ramírez, rectora de la Universidad de Granada. Don Eduardo González Mazo, rector de la Universidad de Cádiz. Don Jesús Maestu Gregorio de Tejado, defensor del pueblo. Don Juan Antonio Marín Lozano, vicepresidente y consejero de turismo, regeneración, justicia y administración local. Doña Inés Mazuelo Rosado, secretaria general de UTA. Don Javier González de Lara, presidente de la CEA. Don Francisco Lobatón, periodista. Doña María Esperanza Sánchez, periodista. Doña Amalia Gómez Gómez y don José Rodríguez de la Borbolla. Muchas gracias a todos y a todas por vuestra participación y aportación que, sin duda, han posibilitado la realización de esta primera edición. Gracias por vuestro tiempo desinteresado y por vuestro buen hacer. Estamos seguros que no ha sido tarea fácil, pero también estamos convencidos de que ha resultado gratificante comprobar la valía de tantos y tantos hombres y mujeres, cada uno desde su ámbito, contribuyendo al municipalismo y haciendo historia todos ellos. Gracias de corazón. Y gracias también a todos y a todas las participantes. Todos han contribuido, sin duda, a hacer grande esta tierra y aportar su granito de arena en la puesta en valor del municipalismo andaluz. Y ahora sí, llega el momento de la entrega de premios y comenzamos por el reto 5. Premios a la responsabilidad social corporativa a las empresas afincadas en Andalucía que han contribuido a poner en marcha proyectos municipales, a la mejora de la calidad de los servicios y al fortalecimiento de lo municipal. El tercer premio es para el Instituto de Lectura Fácil. Lleva tres años de andadura con un objetivo muy claro, que todas las personas comprendan la realidad que les rodea de una forma sencilla. Trabaja cada día para eliminar barreras cognitivas. Este instituto se ha dado cuenta de que en muchas ocasiones la administración utiliza un lenguaje enrevesado y hermético, un lenguaje que acaba por no llegar al ciudadano, unas barreras comunicativas que podemos encontrar en edificios públicos, en transportes, en pantallas informativas, en folletos. El Instituto de Lectura Fácil ha demostrado que existen alternativas para la comunicación que acercan a las personas mediante un lenguaje claro, fácil y sencillo. Recoge el premio don Diego García Sánchez, director del Instituto, y lo entrega don Miguel Francisco Molina Chamorro, vicepresidente sexto de la FAM. Enhorabuena. Continuamos con el segundo premio, que es para la Federación Andaluza de Electrodomésticos. En sus cuatro años de existencia, desde FAEL, se han llevado a cabo diferentes actuaciones en materia medioambiental con el fin de impulsar la correcta gestión de los residuos de los aparatos eléctricos. También se ha preocupado por fomentar la sensibilización en materia de reciclaje de este tipo de residuos. FAEL ha creado la red Ecotiendas FAEL. Cuenta con 1.246 comercios adheridos, que gestionan de manera adecuada los residuos en más de 450 municipios. Su área de influencia, de hecho, llega a más del 80% de la población andaluza. Recoge el premio don Carlos Javier Bejarano González y lo entrega don Leocadio Ortega Irizo, vicepresidente quinto de la FAMP. Enhorabuena. Vamos con el primer premio de este reto. Es para Ecoembes. Este proyecto social tiene su origen en 2013, cuando Ecoembes comienza a reciclar en los centros penitenciarios españoles. Pero el proyecto ha crecido y ahora ha logrado una red de 35 empresas, desde grandes operadores de gestión de residuos a pequeños recicladores locales, que tienen un lema grabado a fuego, reciclar para cambiar vidas. Porque su prioridad es trabajar para acabar con la exclusión social. Les contamos un poco más en este vídeo. Recogemos este galardón en nombre de Ecoembes, pero sin duda también en nombre de todas aquellas organizaciones y personas que hacen posible el proyecto. Sin duda Fundación La Caixa, también toda la red de empresas colaboradoras, pero los más importantes, las más de 4.000 personas que ya han pasado por el programa. Personas en riesgo de exclusión social, parados de larga duración, discapacitados, jóvenes con dificultades. Todos ellos ejemplos de superación, de esfuerzo, de ganas de conseguir retos. Reciclaje no es solo dar una segunda vida a los residuos, es también dar una segunda oportunidad a las personas que más lo necesitan. Esto es reciclar para cambiar vidas y el premio va, sobre todo, por esas personas. Recoge el premio doña Beatriz Ailagas, directora de Responsabilidad Social Corporativa. Lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP. Enhorabuena por ese trabajo. Seguimos con el reto cuarto. Premios a los mejores proyectos participativos locales, dirigido a entidades, instituciones, asociaciones ciudadanas, organizaciones no gubernamentales o federaciones representativas del movimiento ciudadano. Y premia a aquellas iniciativas que parten de la ciudadanía y logran mejorar el servicio público, pero partiendo de ahí, de la ciudadanía. El tercer premio es compartido. Por un lado, premia a la agenda cultural de la Universidad de Cádiz. Ha cumplido ya 25 años difundiendo el pensamiento y la cultura en el ámbito de la comunidad universitaria. En este cuarto de siglo ha contribuido a la formación integral de los estudiantes en su entorno, ya que ha desarrollado actividades culturales en colaboración con los ayuntamientos y dirigidas a todos los ciudadanos yendo más allá del ámbito universitario. Destacan, por ejemplo, los cursos de verano y de otoño, el Campus Cinema, Campus Jazz, Campus Rock, Escuela de Música Moderna y Jazz o Escuela de Danza, entre una larguísima lista de actividades. Recoge el premio don José María Pérez Monguió, vicerector de Cultura de la Universidad de Cádiz y lo entrega don José Juan Martínez Pérez, vicepresidente cuarto de la FAMPA. Enhorabuena al premiado. Decíamos que este tercer premio es doble y reconoce también la labor del emergente Encuentro Internacional de Jóvenes Creadores de las Artes Escénicas de Mairena del Alcor en Sevilla. Es un proyecto de la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Mairena del Alcor y del colectivo Teatro Habitado. En 2011 se marcaron el objetivo de poner en contacto a jóvenes creadores de diferentes partes del mundo. Con esta iniciativa, Mairena del Alcor lo que conseguía era disfrutar de espectáculos que de otra manera jamás iban a poder representarse en esa localidad. Los objetivos fueron ambiciosos y los resultados de la primera edición sobrepasaron con creces esa ambición. Ahora es una seña de identidad de este municipio sevillano. Además, a nivel turístico, cultural y patrimonial, ha situado a Mairena del Alcor en el mapa artístico mundial, exportando una imagen vanguardista y rompedora. Recoge el premio don Juan Manuel López Domínguez, alcalde de Mairena del Alcor, y lo entrega don José Juan Martínez Pérez, vicepresidente, cuarto de la FAM. Seguimos con el segundo premio, que es para el plan Maracena-Concilia de Maracena, en Granada. En marzo de 2008, el Ayuntamiento de Maracena se propuso mejorar las vidas de las mujeres y hombres de su localidad mediante la conciliación familiar. Ese plan ha ido creciendo con los años. Está comprometido el Ayuntamiento y también otras entidades locales. Consigue una participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los ámbitos de la vida. Las políticas de igualdad son una seña de identidad del municipio. Recoge el premio doña Ana María Tinas Viña. Así lo entrega don Juan Manuel Valle Chacón, vicepresidente, tercero de la FAM. Pues vamos ya con el primer premio, que es para la Fundación TAS de Brenes en Sevilla, por su labor de atención integral a personas con discapacidad del entorno rural. La Fundación TAS ha conseguido mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural y también de la de sus familias, facilitando una atención individualizada, inclusiva y adaptada a sus necesidades. El programa se desarrolla en 12 municipios de la provincia de Sevilla. Nació en Brenes en 1997 y se ha ido extendiendo a toda la comarca, a la Vega Media, el Corredor de la Plata y la Cornisa de la Sierra Norte. Contribuye a mejorar la vida de más de 260 niños y niñas y de más de 2.300 personas con discapacidad. Vamos a conocerlos un poco mejor en este vídeo. La Fundación TAS nace con la iniciativa de familiares de personas con discapacidad a la que se suman 12 ayuntamientos de la comarca de la Vega y entidades privadas. El objetivo de la Fundación TAS es dotar de recursos al entorno rural para poder atender a personas con discapacidad en todas sus fases evolutivas. Nuestra misión es mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y la de sus familiares. Recoge el premio don Antonio Campos Ruiz, presidente de la Fundación, y lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAM. Aplausos. por el afán de mejora del servicio público. El tercer premio de este reto, este también compartido, es para Proyecto Talentium Jaén, de la Jefatura de Proyectos Europeos de la Excelentísima Diputación de Jaén. En cuatro años de vida está consiguiendo retener el talento de los jóvenes y que puedan desarrollarlo ahí mismo, en su tierra. Sirve de enlace entre la formación y la empresa y además ofrece estancias formativas en empresas e instituciones europeas relacionadas con la gestión de asuntos de interés para las empresas de la provincia. Potencia la inserción laboral de jóvenes universitarios desempleados con nivel alto en inglés o en francés. Talentium Jaén es una idea innovadora que contribuye a fijar a la población al territorio. Recoge el premio don Luis Miguel Carmona Ruiz, diputado de Empleo, y lo entrega don Ignacio Caraballo Romero, vicepresidente segundo de la FAMBA. Tercer premio también para el Proyecto de la Subbética a Europa del equipo técnico de la Mancomunidad de Municipios de la zona subbética de Córdoba. La iniciativa nació en Lucena en 2015 y se ha extendido al resto de municipios de la Mancomunidad. Su objetivo es facilitar a los jóvenes que viven en el medio rural oportunidades para formarse, viajar y aprender valores a través de distintos programas europeos. Hasta la fecha, más de 1.200 jóvenes del sur de Córdoba han participado en experiencias formativas y de voluntariado por toda Europa y también han recibido aquí a casi 300 personas procedentes de distintos países para recibir formación y también para conocer el territorio. Una iniciativa completa y ambiciosa que contribuye a que los jóvenes sean más autónomos, independientes y con una mentalidad más abierta. Recoge el premio don López Ruiz López, presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Subbética. Lo entrega don Ignacio Caraballo Romero, vicepresidente segundo de la FAM. Seguimos con el segundo premio que es para la unidad Promesas, creada por la inspectora jefe de la Policía Local de Almonte, Paqui Borrero Núñez. Esta unidad se ha especializado en la formación y protección de mujeres y menores víctimas de violencia de género. También se preocupa de otros asuntos relacionados con la infancia, como el absentismo escolar, por ejemplo. Trabaja muy estrechamente con la Guardia Civil. Hace especial hincapié a esta unidad la excelente coordinación que hay entre los miembros de la Policía Local y los servicios sociales municipales. Recoge el premio Paqui Borrero Núñez y lo entrega don Juan Manuel Valle Chacón, vicepresidente tercero de la FAM. Y el primer premio de este tercer reto es para Francisco Barragán Hernández, responsable técnico del Ayuntamiento de Pilas, en Sevilla. La vida de Francisco Barragán está dedicada a su pueblo, a la cultura y al desarrollo local desde una perspectiva social y solidaria. Muchas de las primeras asociaciones pileñas fueron impulsadas por él, promoviendo de esta forma la participación ciudadana, el fomento de la cultura y también de la economía local. También se ha preocupado por la recuperación de la memoria histórica local. Vamos a conocerlo un poco mejor a través de este vídeo. Un trabajador del Ayuntamiento tiene que ser consciente de que trabaja para lo público, se tiene que levantar para la mañana consciente de que lo que hace tiene una repercusión social, con imaginación, es el arma más importante, la imaginación y la planificación. Son los dos armas que yo utilizo para mi trabajo. Esta distinción tan importante es también el culme a toda una vida dedicada al mundo de la cultura, al asociacionismo, al medioambiente. Recoja el premio don Francisco Barragán Hernández. Lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAM. Seguimos avanzando y vamos con el segundo reto. Reconoce el trabajo de alcaldesas o alcaldes o de concejales al servicio público. Y son don José Ignacio Landaluce Calleja, alcalde de Algeciras, en Cádiz. Nació en Logroño. Nació en Logroño, pero reside en Algeciras desde muy joven. Es licenciado en medicina y cirugía por la Universidad de Granada. Lleva ocho años al frente del Ayuntamiento de Algeciras desde mayo de 2011. Actualmente Algeciras es un municipio destacado por la aprobación de su plan Smart City y el plan de digitalización en Algeciras. Conviven 129 nacionalidades en armonía y respeto. Vamos a conocer algo más de su alcalde a través de este vídeo. Nos entristece cuando tenemos algún problema de algún vecino y te sientes y te alegras y te pones contento cuando ellos están contentos, cuando hay alguna alegría para nuestros vecinos. Es la forma de ser un buen alcalde. Son treinta y tantos años de concejal, ocho años de alcalde, pero cerca de los ciudadanos, en primera línea, como están los concejales y como están los alcaldes, ya son unos cuantos años. Estoy contento, estoy muy orgulloso. Cualquiera de mis compañeros se lo merecen, por supuesto, tanto como yo y yo quiero compartirlo con todos ellos. Recoge el premio don José Ignacio Landaluce Calleja y lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP. Reconocimiento también para don Leocadio Marín Rodríguez, alcalde de Baeza, Jaén, entre 2007 y 2015. Nació en Baeza y es licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Granada. Su carrera política comenzó en 1976, militando en el Partido Socialista Popular de Tierno Galván. Se ha hecho cargo de distintas responsabilidades. Primer presidente de la Diputación de la Democracia de Jaén, delegado del Gobierno en Andalucía, consejero de Agricultura y Pesca de la Junta, diputado andaluz por la provincia de Jaén, presidente de Cruz Roja Española y alcalde de Baeza. En todos estos cargos ha ido dejando huella por su capacidad de trabajo, eficacia y sensatez. En la actualidad es profesor en Sevilla, en un centro para niños con parálisis cerebral. Vamos a saber algo más de él en este vídeo. Un alcalde o una alcaldesa tiene que tener un proyecto hecho con las luces largas. Vas a estar cuatro años, probablemente quieras repetir, pero tienes que tener un proyecto de ciudad a largo plazo. ¿Qué quieres para la siguiente generación de tu ciudadano? Debes saber adaptarse a los problemas particulares de los ciudadanos, que para ese ciudadano en concreto será siempre el gran problema. Entre tantos hombres y mujeres que han dedicado su vida al servicio de los demás, que se acuerden de uno es siempre de agradecer. Recoge el premio don Leocadio Marín Rodríguez. Lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAM. Una distinción más para don Juan Antonio Millán Aldón. Ha sido durante 24 años el alcalde más votado de Cartaya, en Huelva. Si algo le caracteriza es su dedicación vocacional a la política municipal. Un hombre dinámico y emblemático, comprometido siempre con la defensa de la pequeña y la mediana empresa, los transportistas autónomos y, en general, la economía social. Fundó la Federación Nacional de Asociaciones de Transportistas de España, con la que sigue cooperando y de la que sigue siendo secretario general. También es fundador de la Unión de Cooperativas de Transportes y de la Confederación Española de Economía Social CEPES, de la que continúa siendo directivo. A principios de los 80 fue uno de los principales artífices de la política del agua y de la llegada a Huelva de los regadíos, con lo que ello ha supuesto para el desarrollo de la moderna agricultura. Sería interminable enumerar los premios que ha recibido a lo largo de su trayectoria. Hoy tiene un reconocimiento más. Lo conocemos un poco mejor a través de este vídeo. De todos los premios que he mandado a lo largo de mi vida, este para mí ha sido una alegría especial, porque realmente yo siempre he tenido vocación municipalista. El teléfono conectado, continuamente, y al pie del cañón. El alcalde tiene que llegar el primero a un incendio, un accidente, a cualquier sitio. También estar en los momentos de felicidad. Se valora mucho su creatividad, su imaginación, pero también su rigor. Hay que hacer, no consiste en prometer, consiste en hacer. Recoge el premio don Juan Antonio Millán Jaldón, lo entrega don Fernández Rodríguez Villalobos, presidente de la FAM. Y concluimos este reto con el reconocimiento, a don Antonio Bonilla Rodríguez, alcalde de Vícar, en Almería. Nació en Albondón, en Granada. Ha sido senador, diputado provincial, concejal del ayuntamiento de Vícar y su alcalde. Su alcalde de forma ininterrumpida desde 1998. Es otro político municipalista por vocación, cercano a sus conciudadanos y especialmente sensible a las necesidades de los colectivos más vulnerables. Cuando inicia su trayectoria en el ámbito local, se encuentra con un municipio disperso, formado por pequeños núcleos poblacionales aislados. Apenas había infraestructuras ni servicios públicos. Hoy, Vícar puede presumir de ser un municipio compacto con un crecimiento urbanístico armonioso. Vamos a conocer mejor a su alcalde en este vídeo. Desde los ayuntamientos hemos actuado como auténticos responsables de Estado. Hemos generado una escuela de buen gobierno en la práctica real. En segundo lugar, hemos fomentado la participación, con lo cual hemos engrandecido nuestra democracia. Y además de eso, hemos conseguido algo fundamental. Y es la gran convivencia armónica de los ciudadanos. Todo eso ha hecho posible que el municipalismo hoy sea una realidad vivida y palpada por todos los ciudadanos. Como alcalde de Vícar, me siento profundamente orgulloso de haber participado en este gran proyecto que ha definido nuestro pueblo, Vícar, en estos últimos 40 años. Recoge el premio don Antonio Bonilla Rodríguez. Lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP. Enhorabuena a todos los premiados. Vamos a continuar con el primero de los retos. Premia la iniciativa pública local. Y el tercer premio es para el eje del agua de la Rinconada, en Sevilla. Veinte años avalan el empeño y la trayectoria en la ejecución de este proyecto, el eje del agua. Es una iniciativa pública que ha logrado construir desde lo local un modelo de ciudad moderna e innovadora. Ha reconvertido zonas degradadas en pulmones verdes y ha permitido que resurjan oportunidades medioambientales, de empleo y de riqueza para la localidad. Las actuaciones se reparten por 20 kilómetros de carril bici, urbanización y sendas peatonales, más de 45 hectáreas de parques y zonas verdes. El eje del agua comienza junto al río Guadalquivir y es un ejemplo de modernidad en actuaciones medioambientales. Ha convertido a la Rinconada en un municipio único y solidario. Recoge el premio don Francisco Javier Fernández de los Ríos, alcalde del municipio, y lo entrega don José Juan Martínez Pérez, presidente cuarto de la FAMP. Continuamos con el segundo premio de este último reto, que es para la gestión turística sostenible y participada en Conil de la Frontera, en Cádiz. El proyecto tiene 24 años y está consiguiendo su objetivo de desarrollo de Conil como villa turística. El máximo de beneficios sociales y económicos del turismo van directamente a la población, a sus ciudadanos. Se ha impulsado el pequeño y mediano establecimiento integrado en el casco urbano y hay una importantísima implicación ciudadana. El municipio se ha consolidado como destino turístico con altos niveles de rentabilidad. Conil oferta espacios naturales, distintas alternativas de alojamiento y riqueza gastronómica y cultural. En estos años, además, se han iniciado programas dirigidos a la eficiencia del consumo de energía. Recoge el premio don Juan Manuel Bermúdez Escámez, alcalde del municipio, y lo entrega don Juan Manuel Valle Chacón, vicepresidente tercero de la FAMP. El primer premio de este reto es compartido. Premio a la Diputación de Córdoba por su participación en la implementación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de Naciones Unidas. Lo vemos en este vídeo. Agradecer a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, a la FAMP, este premio dentro de los 40 años democráticos, no solo por ser galardonado, sino sobre todo por el motivo por el cual recibimos este premio, que es el Objetivo de Desarrollo Sostenible 2030. Toda y cada una de las actuaciones que se realizan están enmarcadas dentro de alguna de las metas del Objetivo de Desarrollo Sostenible, conscientes de que hoy los problemas que tenemos que gestionar no solo son para resolverlos en este presente, sino que inciden en el futuro, en los pueblos, en las ciudades que les vamos a dejar a nuestros jóvenes. Recoge el premio don Antonio Ruiz Cruz, presidente de la excelentísima Diputación de Córdoba. Lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP. Premio también a la Diputación Provincial de Granada por el Geoparque de Granada en la comarca de Guadix, Baza, Huéscar y Los Montes. Esta iniciativa está contribuyendo a promocionar esa zona de la provincia y a fortalecer el sector económico. Vamos a saber algo más a través de este vídeo. Es un proyecto ilusionante y que pone en valor el territorio, pone en valor la geología, el paisaje, la cultura, el patrimonio, la gastronomía. Nosotros en la provincia de Granada, a diferencia de otras provincias andaluzas, quizás estemos sufriendo más el fenómeno de la despoblación que otras. Y nos supone para nosotros y para los municipios una oportunidad. Una oportunidad de parar el fenómeno y una oportunidad de generar riqueza y empleo los mismos. Recoge el premio don Pedro Fernández Peñalver, vicepresidente de la excelentísima Diputación de Granada. Y lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAMP. Y otro reconocimiento para la Diputación Provincial de Sevilla por su proyecto de innovación y transformación digital, INPRO. Nació con los primeros ayuntamientos democráticos con la misión de acompañarlos en la modernización de sus servicios. Vamos a conocer un poquito mejor este proyecto a través de este vídeo. INPRO nace en 1982 y durante 38 años venimos acompañando a los ayuntamientos en ese proceso de transformación digital. Sin duda han sido muchos los cambios. INPRO ha sabido adaptarse a toda la renovación tecnológica que ha sufrido la informática en los servicios de telecomunicaciones durante estos años. Uno de los principales logros que se ha consumido estos últimos años por parte de INPRO ha sido la puesta en marcha de la red Tarsis. La red Tarsis es una red privada de telecomunicaciones que permite a los ayuntamientos de la provincia conectarse directamente al CPD provincial para que podamos coger todos los servicios que se ofrecen desde aquí y los puedan tener disponibles en su ayuntamiento de forma rápida y segura. Últimamente hemos puesto en marcha dos aplicativos de cara al ciudadano. Una de ellas se llama Cuida tu municipio que permite al ciudadano de la provincia de Sevilla poner incidencia urbana de su municipio. El otro aplicativo que hemos puesto en marcha recientemente se llama Tu Ayuntamiento en tu bolsillo. Permite que cualquier ciudadano de la provincia de Sevilla, de cualquier municipio, de una forma fácil y rápida, tenga toda la información, des, noticias, eventos, fiestas. La transformación digital tanto de las empresas como de las administraciones públicas es clave para conseguir una sociedad más próspera, más justa, más igualitaria. Frente a la despoblación, la incorporación plena a la sociedad digital, yo creo que es el mejor aval para el futuro. Recoge el premio don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la excelentísima Diputación de Sevilla, y lo entrega don Ignacio Caraballo Romero, vicepresidente segundo de la FAM. ¡Gracias! 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 Enhorabuena a todos y en esta entrega de premios hay también menciones especiales. El jurado de honor, en su sesión de 18 de septiembre del presente haciendo uso de su potestad, y según apartado 11, cláusula quinta, de las bases reguladoras de la convocatoria, otorgan cuatro menciones especiales seleccionadas entre las propuestas. Y son las siguientes. Mención especial al Festival Blues Cazorla, de Cazorla, en Jaén. A sus 25 años, Blues Cazorla se consolida como un festival dinámico, maduro y con un público fiel. Más del 70% de quien ha acudido alguna vez al festival ha repetido. Comenzó de una manera humilde, intentando acercar la esencia de este estilo de música al municipio. Y en la actualidad, cuenta con cuatro escenarios para acoger a grandes estrellas de la música, artistas nacionales e internacionales. Pero su carácter social y humano queda patente en el apoyo, también a bandas emergentes no comerciales. Recoge esta mención don Antonio José Rodríguez Viñas. Y la entrega, don José Leocadio Ortega Irizo, vicepresidente quinto de la FAM. Aplausos. 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 Mención especial también a SPAM, Escuela de Seguridad Pública de Málaga. Desde que se creó, la SPAM ha desarrollado diferentes tipos de acciones formativas. Formación básica, permanente, jornadas divulgativas, de instrucción y el aula virtual que cubre el 100% de los policías, bomberos y voluntarios de protección civil en una oferta permanente de formación. Potencia las relaciones y las alianzas con organizaciones e instituciones públicas y privadas que favorezcan el desarrollo de la excelencia de la escuela. Recoge la mención don Pascual Sánchez Baitón Gutiérrez. La entrega, don Miguel Francisco Molina Chamorro, vicepresidente sexto de la FAM. Aplausos. Mención especial también a la Escuela Universitaria de Osuna, en Sevilla. Lleva 25 años creando futuro y es un agente de cambio y transformador social mediante la educación. La escuela promueve la participación ciudadana y la integración en la sociedad del municipio. Su vinculación con el medio rural la hace ser generadora de oportunidades y empleo en su entorno. Recoge la mención doña Rosario Andújar, alcaldesa del municipio, y la entrega, don José Leocadio Ortega Irizo, vicepresidente quinto de la FAM. Aplausos. 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 Madrid se graduó también en la Escuela Oficial de Periodismo, obtuvo el doctorado con premio extraordinario en medicina y cirugía y fue un servidor público por vocación. Le gustaba a Aparicio decir, lo cito literalmente, que había sido el alcalde de las pequeñas cosas, en aquella Málaga casi recién salida de la dictadura. A ese tiempo, a su tiempo como alcalde, corresponden el saneamiento integral de la ciudad, el nuevo parque cementerio, los paseos marítimos del este o la pavimentación y el alumbrado de 52 barriadas de la ciudad. Fue primer presidente de la FEM, perdón, de la Federación Española de Municipios y Provincias y segundo presidente de la FAM. Presidió el PSOE de Andalucía de 1994 a 2000. Fue un municipalista convencido, tal y como se traduce de sus propias palabras. Él dijo, la Asociación de los Municipios fue un servicio al Estado y una garantía de solidez del sector local, además de una expresión saludable de solidaridad entre nuestras ciudades. Recoge el galardón su hijo, don Germán Aparicio. Lo entrega don Lucrecio Fernández, delegado del Gobierno de España en Andalucía. Y vamos con el galardón al título honorífico, a don Félix López Caparrós. Nació en Vera, en Almería y maestro por vocación, ha estado ligado al mundo local desde 1987 hasta 2019, con distintas responsabilidades. Su compromiso con la FAM comenzó en noviembre de 1999 como vocal de la Comisión Ejecutiva. También ha sido vicepresidente de la Federación y miembro de la Comisión Permanente. Destaca de su etapa municipal las inversiones en materia educativa y cultural en colegios, en la Casa de la Cultura, en la biblioteca. Se despidió de la política diciendo, a partir de ahora me voy a dedicar al proyecto de mi familia y mis amigos. Recoge el galardón don Félix López Caparrós y lo entrega don Fernando Rodríguez Villalobos, presidente de la FAM. Gracias. 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 Enhorabuena a todos los premiados. Enhorabuena a todos por su participación, por su entrega, por su compromiso con el municipalismo. Nos gustaría haberlos escuchado a todos. De hecho, algunos los hemos oído en los vídeos que hemos podido ir poniendo a lo largo de esta gala. Pero hemos elegido a alguien para que hable en nombre de todos. Tiene ahora la palabra, en nombre de todos los premiados, don Leocadio Marín Rodríguez. señor presidente de la FAM, autoridades, alcaldes y alcaldesas, señoras y señores. Se me pide por la organización que dirija unas breves palabras, pero lo que en este momento se agolpa en mi cabeza son recuerdos, ilusiones y esperanzas compartidas que me han permitido hoy abrazar a personas a las que tengo un gran respeto y admiración. Pero no tema a la organización, me remitiré a la brevedad que me piden. mis palabras tienen que ser necesariamente de gratitud. Gratitud a los galardonados por haber aceptado que hable en nombre de todos. Con seguridad que es una deferencia a mi edad, pues no reconozco en mí mayores actitudes ni méritos que los que veo en todos ustedes. Gratitud a la FAM por concedernos los distintos galardones, distinguiéndonos así dentro del municipalismo, donde tantos ejemplos de excelentes ejecutarias hemos podido constatar. Es por esa razón que, interpretando el sentir de todos nosotros, quiero hacer partícipe de estas distinciones a cuantos hombres y mujeres han entregado a lo largo de estos 40 años una parte importante de su vida, cargada de ilusiones, de esperanzas y proyectos al servicio de sus pueblos y ciudades. Cada uno de nosotros, aportando su granito de arena, hemos contribuido a forjar el periodo más amplio en la historia de España de paz en libertad y de progreso solidario. Al afirmar con rotundidad la certeza de esa afirmación, lo hago consciente de las dificultades personales y colectivas a las que nos hemos debido enfrentar para avanzar en un camino no exento de carencias y graves problemas, algunos de los cuales parecieron en su momento inabarcables. Si lo conseguimos, fue apoyándonos y compartiendo la ilusión de todo un pueblo que venía de un pasado de infausta memoria que quería superar. En honor a ese esfuerzo colectivo, pido a quienes nos han sustituido en la responsabilidad y la gobernanza de pueblos y ciudades, perseveren en la misma dirección, mejorando con sus acciones lo ya conseguido. Nuestros hombres y mujeres se merecen seguir viviendo en una paz comprometida con la libertad y soñando para su hija un mundo de progreso en el que todos y todas disfruten de la solidaridad colectiva, lejos de incomprensiones totalitarias y de falsas fronteras inventadas por el egoísmo de unos pocos. Reitero, en nombre de todos, muchas gracias a la FAM. Reiteramos nuestra enhorabuena a todos los premiados. Pues estamos llegando ya casi al final de esta gala y nos gustaría también escuchar al anfitrión, al presidente de la FAM, don Fernando Rodríguez Villalobos. Muy buenas a todos. Muchas gracias. Admirados alcaldes y alcaldesas de toda Andalucía. Estoy aquí representando a Andalucía, el mundo local en nuestra tierra. A los compañeros presidentes de diputaciones que han tenido bien venir a acompañarnos. A los representantes de otras administraciones, está aquí el delegado del Gobierno de España en Andalucía y hay varios parlamentarios, parlamentarias, defensor del pueblo, autoridades. Pero a los amigos y amigas que nos habéis acompañado, un saludo fraternal y un agradecimiento especial, en nombre de la Federación Andalucía de Municipios y Provincias. De entre las reflexiones que he utilizado para referirme a los 40 años de ayuntamiento y diputaciones democráticas, la que más me gusta es aquella en la que Sócrates habla sobre el cambio. Decía este filósofo que el secreto estaba en enfocar toda tu energía, no en la lucha contra lo viejo, sino en la construcción de lo nuevo. Enfocarse en lo nuevo, dejar ir a lo viejo. Ese puede ser el título con el que podemos resumir sucintamente estas cuatro décadas de corporaciones locales democráticas. 40 años en los que me atrevo a decir hemos avanzado más que en los cuatro siglos anteriores. Porque la foto fija de los pueblos de Andalucía poco variaba con el paso de los años, hasta que en el 79 la gente se responsabilizó de sus ayuntamientos. Fue entonces, precisamente, cuando el sentir popular se metió en las venas de lo local que arrancó la transformación que nos ha traído hasta aquí. Y empezamos por lo más urgente, como no podía ser de otra manera. Ahí fue el momento de las canalizaciones, de pavimentar, de alumbrar muchísimas calles que aún permanecían terrizas y a oscuras. Y a la vez llegó el tiempo de dignificar a nuestra gente. Y lo hicimos a través de la cultura, el deporte, la educación universal, sin perder de vista la dotación de servicios sanitarios. En igualdad de condiciones para todos y para todas. Y siempre desde el principio, con el vigor y la legitimidad que le daba a los ayuntamientos, está formado por su propia gente. Por los vecinos y vecinas que querían ser dueños de su propio destino. Y fue que la foto fija de los pueblos de esta Andalucía empezó a cambiar. Y a las dotaciones de servicios e infraestructuras la acompañamos también de políticas para la diversificación económica y el desarrollo local. No en vano hoy, esta tierra cuenta con sectores económicos de referencia más allá de la agricultura y la ganadería, sin perder de vista a estas últimas en un potente sector agroalimentario. Pero somos aventajados en turismo, en minería, aeronáutica, con infraestructuras que refuerzan nuestra Andalucía como un buen lugar para invertir y, por supuesto, para vivir. Y quiero detenerme como merecido homenaje a todos aquellos y aquellas que habéis hecho posible este cambio de cambios y mejoras. Alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas de casi 800 consistorios andaluces, junto a los que han remado siempre los técnicos de cada lugar, desde el afán de servicios públicos que está en el ADN municipalista. A ese trabajo callado, sostenido y hecho desde el arraigo más local, mi más sentido y profundo reconocimiento y admiración. Como agradecimiento y felicitación también para todos y cada uno de los proyectos y personas premiadas y galardonadas en el día de hoy. Porque a través de vosotras y de vosotros podemos apreciar la riqueza de enfoque, iniciativa y proyectos que el municipalismo es capaz de levantar y poner en marcha. Y además salta a la vista que nunca son cuestiones o retos que sean flor de un día. Se trata de planes con trayectoria, de proyectos de vida enfocados al servicio público y, en definitiva, de historias con alma que certifican que el municipalismo es mucho más que política. Es compartir sentimientos, ponerte en los zapatos del otro. Acompañar al vecino o la vecina en su mal momento. Pensar en los niños y niñas de tu municipio como si todos fuesen tuyos. Y mirar a los mayores con los mismos ojos que ves a tus padres. Eso es vivir municipalista. Eso es respirar municipalismo. Y esa forma de estar en el mundo será la que nos dé la clarividencia necesaria para afrontar los retos que no es que estén por venir, es que ya están aquí. Me refiero principalmente, como se ve, a dos cuestiones que ya me la habría escuchado más de una vez. La transformación digital y la despoblación. Una indisoluble ligada a la otra. Porque, de cara a frenar el despoblamiento de nuestras zonas más rurales, la transformación digital de las economías locales es casi la bola de partido. Y eso ya lo tenemos meridianamente claro las entidades locales. Como bien me consta del último encuentro de diputaciones que tuvo lugar en Sevilla hace unos días. Amigas y amigos, el reto de que la gente se quede a vivir en sus municipios, por muy alejados que estén de la capital, es quizá el mayor desafío en clave local de estos 40 años de andadura. Y se presenta ahora en un momento al que llegamos con fuerza e ilusión, tras atravesar un desierto en forma de crisis, del que hemos salido demostrando que sabemos hacer nuestras cosas y bien hechas. Por lo tanto, si contamos con las herramientas, con los equipos y con la ilusión, todo lo que hace falta es poner mano a la obra. Propiciar, en definitiva, el caldo de cultivo de una economía digital que se convierta en valedora y aliada de los que echan raíces en su pueblo. Porque los servicios públicos, como norma general, están garantizados en los entornos más rurales. Y, aun así, la gente se va. Y se va porque no encuentra salidas y opciones válidas dentro de una economía, un comercio y un mercado laboral que demanda su completa digitalización. Ese paso hacia lo digital, unido a incentivos fiscales, bonificaciones, será lo que asiente y garantice la viabilidad de las economías más rurales. Y ahí es donde tenemos que trabajar frente al despoblamiento sin perder de vista el correcto y adecuado funcionamiento de los servicios públicos. Y, cómo no, en todo esto estoy convencido de que el papel de la mujer es clave. Así lo hemos sentido y llevado a cabo hasta ahora en estos 40 años de andadura democrática, con muchas dificultades. Pero ahí están los resultados. Porque en el municipalismo se ha venido contando con la mujer en ese empeño por aprovechar su valía y enfoque ante las cuestiones que nos ocupa. Pero es necesario reforzar y ahondar esa perspectiva de género en las economías y políticas locales. De ello estoy convencido también depende, en buena medida, del éxito de aquello que emprendamos. Y, como dije, diez minutos lo voy a cumplir, terminando. Y quiero hacerlo recordando que, si bien las formas de resolverlos pueden cambiar, los retos son los mismos en clave local para todos y para todos los que estamos aquí. Por eso, si empecé mis palabras con el cambio y la necesidad de enfocarnos en lo nuevo, ahora concluyo haciendo un llamamiento a la unidad, a esa piña que tiene que demostrar la familia municipalista andaluza para resolverle los problemas a la gente. Porque, como bien decía Henry Ford, empezar uniéndose es un buen inicio, mantenerse juntos es un progreso y trabajar en el equipo es el éxito. Así lo venimos demostrando desde que la democracia llegó a la esfera más cercana de la política. Y de esa forma seguiremos transitando lo que el devenir diario nos traiga. A todos, enhorabuena, felicidades y a por otros cuarenta años. Muchas gracias. Pues estamos llegando al final. A por otros cuarenta años lo que haga falta. Estamos llegando al final de esta gala. Decíamos al principio que una gala es más gala si hay premios y también una gala se corona mejor si hay música. Llega el momento de eso, de la música a cargo de Mari Peña y de Antonio Montoya. Gracias. Gracias. Aplausos. 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 Muchas gracias. Para mí es un gran honor estar aquí esta noche con todos vosotros. Y compartir una pasión como es nuestra tierra. Yo que estoy harta de viajar por el mundo entero, digo de verdad que no hay nada mejor que Andalucía. Voy a hacer una cantina ahora, que me hizo la letra un gran afeccionado también de nuestra tierra, que fue Manuel Molina, que en Gloria Esté. Y él me hizo la letra. Espero que os guste. Va para todos ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Viva los nuestros! ¡Viva los nuestros! Son de la China La naranja que traigo La naranja que traigo La naranja que traigo Son de la China Son de la China De un niño que la prueba 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 No olvidarte menos Que tiene un plan Que tiene un plan Que tiene un plan Que es porque viene Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Y aquí Muchas gracias Bueno Ahora voy a hacer algo Que nos gusta a todos Y que nos dice ¿Es en febrero o no? Andalucía es todos los días del año Entonces yo lo voy a cantar ahora Gracias Adiós 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 La bandera blanca y verde Vuelve el rey Vuelve tráfico de guerra ¡Vuelve el rey Andalucía es todos los días del año Andalucía es todos los días del año ¡Vuelve el rey Ese pueblo mío andalucía es todos los días del año! ¡Vuelve el rey ¡Vuelve el rey ¡Vuelve el rey ¡Vuelve el rey Andalucía es todos los días del año! ¡Vuelve el rey ¡Vuelve el rey Andalucía es todos los días del año! ¡Vuelve el rey Andalucía es todos los días del año Los andaluces queremos volver a ser los vecinos ¡Vuelve el rey ¡Vuelve el rey ¡Vuelve el rey ¡Vuelve el rey Andalucía es todos los días del año ¡Vuelve el rey Andalucía es todos los días del año ¡Vuelve el rey Andalucía es todos los días del año ¡Vuelve el rey ¡Vale! ¡Volvera! ¡Vale! 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 Muchas gracias a todos por esta… Gracias Mari Peña, gracias Antonio y gracias a todos ustedes por estar esta tarde noche con nosotros. Va a haber ahora una copa para celebrar estos 40 años de municipalismo, estos premios. Y también agradecería a todos los premiados que subieran… No me están escuchando. Vamos a tener que dar un golpe en la visión. Agradecería un minutito solamente de atención.